¡Hola amigos! Somos Nelson y Cristal de A2Polos y estamos haciendo un viaje documental por América a bordo de una combi. En esta oportunidad en este entreviejero estamos con Gino y Stephanie, que son los chicos de combi conmigo. Ellos son de Chile y bueno, cuéntenos un poquito de ustedes. ¿Qué hacían antes de comenzar a viajar y todo eso? Bueno, nosotros somos originarios de un pueblito cercano a Concepción, 26 kilómetros hacia la costa. Después nos fuimos, bueno, trabajábamos como la típica vía citadina un poco, como empresa, con trabajos prestables y todo tranquilo. Hasta que en algún momento dijimos, bueno, cambiamos un poquito de vida y nos fuimos a vivir a Bucón, que es 200 kilómetros más hacia la cordillera y al sur. ¿La región de al lado? Claro, un poquito más abajo aquí, paralelo a Junín, por ejemplo. Y nos fuimos bien así como en la de la aventura y bueno, armamos una agencia de turismo y ahí empezamos a darle un poco más a la vida aventurera. Y bueno, ahí un poco nació esto después porque también queríamos estar juntos y disfrutar más en familia. La única forma de trabajar y estar todos juntos es esto y poder viajar también. Ya. O sea, los dos antes estaban totalmente que tenían, digamos, trabajo en una empresa. Claro, nosotros trabajábamos en nuestra propia empresa. Y después hicieron su propia empresa de turismo. Armamos nuestra empresa de turismo porque el lugar donde vivíamos es súper turístico, está en Guacán Villarrica, entonces se mueve mucho en eso de llegar a la gente, entonces hacíamos tránsito del aeropuerto, desde el aeropuerto a Bucón, también trekking por el lugar y todo ese tipo de actividades. Entonces yo veía la parte administrativa y a los niños en casa y él era el que hacía más las cosas de conducir o los trekking como decía yo. ¿Está bien? ¿Y cómo nace? O sea, estaban ahí, estamos ahí en ese momento. ¿Cómo dicen, nos vamos a ir a viajar? O sea, ¿cómo fue ese momento? ¿Quién se lo dice a quién? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué pasó ahí? Mira, ahí tenemos como una discusión interna porque yo tengo una idea, tenemos un lapso de tiempo que ninguno logra aclarar. Perdido. Donde yo creo que fue en tal momento y él cree que fue en otro. Como por ejemplo un mes antes, creo yo, y ella cree que fue como un mes después. Entonces, vamos a dejarlo a término medio. Y bueno, un poco el catalizador de todo esto, que ya veníamos un poco con algo de idea de esto, fue que igual en uno de los viajes y todo, yo me encontré con un viajero en bicicleta. Y por una cosa al destino nos fuimos conversando todo un viaje. Y yo lo llevé y todo y él me dijo que las cosas siempre pasaban por algo y que a veces estaba en que se tenía que encontrar conmigo para a lo mejor darnos el empujón para algo, sin saber que este algo iba a terminar siendo esto. Y él ya viajaba por América, me contó una historia muy linda de lo que le había pasado en el viaje y todo. y aquí estamos. Y fue efectivamente el empujoncito. Creemos mucho en eso y creemos también que en algún momento también nosotros vamos a hacer el empujón para otro posible viajero. Seguro que sí, seguro que sí. Esa es la idea, ¿no? Claro, es ir incentivando a la gente y un poco darle más esperanza de que se puede. Los que tienen ganas realmente, la inquietud de hacerlo, como para que hagan ese click y digan ya, sí. Cuéntanos un poquito del vehículo. ¿Cómo encontraron esta combi tan característica de Brasil, digamos? En Chile, la encontraron en Chile, viajaron para comprarla. ¿Y por qué la combi en específico? ¿Por qué una combi? Bueno, nosotros siempre fuimos de combi. Tuvimos un escarabajo del 60. Cuando Rico era chiquito, después tuvimos una combi normal. La combi tradicional, que la camperizamos nosotros. Cuando todavía Pipo estaba, entonces los tres caíamos bien. Y después tuvimos en el escarabajo también, que ahí nos movíamos. Yo en la combi, yo en el escarabajo. Era nuestro vehículo de diario. Ah, ya, ya en el compero. Siempre fuimos de... Por vaquero, por vaquero. Sí, sí, sí. Y era como el paso lógico. Ahora, con cuatro integrantes es un poquito difícil en la combi normal. Entonces estuvimos viendo algunas resfalia con el techo elevado, porque aún así se hacía muy chico el espacio. Y la Tefi, bueno, ya me había dicho una vez, por favor, vimos una de estas y me dijo, oye, esto sí que me gusta. Es casi imposible. O sea, en Chile hay cinco de estas inscritas legalantes. Entonces encontrar una a la venta es virtualmente imposible. O a un precio que no sea, que valga oro. Entonces, bueno, como que ya empezamos a ver otras opciones y todo, un poco no ha bajado. Pero fue esos días, estaba muy complicado. Hasta que un día, sí, en el mercadito este de Facebook, vimos un aviso. Yo no lo podía creer. Y es un precio ridículo. Para lo que valen estas es realmente ridículo. Así que yo me puse en contacto inmediato y le dije, no sé, esto era un viernes. Y le dije, el lunes vamos y vamos. Ni siquiera terminábamos de vender los vehículos que tenías que salir. Teníamos que terminar de vender un vehículo para poder hacer la plata. Y habíamos quedado de que el lunes a primera hora íbamos a vender este vehículo. Y el mismo lunes, después de venderlo, no íbamos a buscarla trescientos y tantos kilómetros más al norte. Y el chico me dijo, no, pero si ni siquiera, como yo te voy a esperar, si ni siquiera la has visto. Y yo le dije, mira, que esté el motor desarmado, echando U, como esté, nosotros la vamos a llevar. La queríamos. La queremos y la vamos a comprar. Entonces, y así fue. Llegamos allá y dijimos, ya, ¿dónde firmamos? Yo no explicaba esto. Nosotros, no, no, no. ¿Dónde firmamos? ¿Dónde firmamos? No me interesa nada. Y claro, tenía muchos problemas. Tenía, por ejemplo, los frenos, que no funcionaban de frontón. Fue un viaje de terror. Llegamos, no sé, a las cuatro de la mañana de vuelta. Llegábamos los dos ya, porque los niños los dejamos con los abuelos. Fuimos los dos. Fue un tema de seguridad. Y no, fue un viaje de terror, de terror. La dirección estaba malísima. También se enojía. Pasaba un vehículo por al lado. Los camiones. No, no. La autopista fue terrible. Yo llegué así casi con una tendinitis, porque iba así, volanteando. Y tenía que hacer como una maniobra cuando sentía que venía un camión. Ya, ahí viene un camión. Me tiraba contra el camión para que no me botara fuera el camino. Sí, fue una aventura. Y fue bueno, obviamente le fuimos solucionando todos esos problemas y así. Claro, pero bueno, pero ya tenías lo más importante que teníamos en la casa. Y en el momento de viajar, tenían la combi y ya estaban como que con todo este plan del viaje. ¿Cuál fue el mayor miedo? Contando que tienen niños, no es lo mismo de repente uno decir, mira, yo me voy, me fui. Está todo el tema de viajar, lo que implica viajar en familia, ¿no? Claro. ¿Cuál fue la mayor duda sobre este tema? Mira, yo siempre tuve como mucha fe. En esto hablamos separado, ¿ah? Porque teníamos pensamientos muy distintos. Yo al menos estaba siempre convencido de que de alguna manera todo iba a funcionar y que todo se podía hacer. Era así como una especie. Y ahora la tefia tenía sus apunciones. Siempre tuvo algunos miedos y todo y de ahí la dejaba que cuente más o menos que era lo que ella más le... Sí, de primera yo pensé así como, sí, suena linda la idea, vamos a viajar, qué sé yo. Pero dije, ni los niños. No sé, pensé en lo típico del colegio. O no sé, ir a arriesgarse con ellos. O me imaginaba, no sé, que los bichos, las enfermedades, no sé, me pasaba mucho rollo. Entonces dije, no, no, no. No, no puede ser. Pero de ahí me dio como... Dije, voy a buscar, voy a googlear si existirá alguna familia viajera, con niños, qué sé yo. Y empecé a mirar y, claro, encontré algunas opciones. Y empecé a leer mucho, no fue así como que... Lo pensé, leí, dije, ah, mira, lo hicieron así, lo hicieron acá, viajaron por allá, por acá. Y funcionó, ay, dije, ¿por qué no? Y ahí lo empecé a pensar. Claro, si tomamos cierta medida, vamos con responsables, no metiendo nada en cualquier lugar. Con cuidado debería funcionar. Claro. Y ahí dije ya. Y ahí dije ya. ¿Cómo hacen con la escuela de Pipo? Porque me imagino que chiquito todavía no. No, no, no. No. Esperamos rendir exámenes libres. Estamos un poquito ahí, todavía la incertidumbre con esos temas. O sea, tenemos el material para que él aprenda y todo eso, pero tenemos que ver bien... Ya revisamos la página web en Chile para inscribirlo y todo eso, pero no lo hemos hecho aún. Claro. Como para decir, oh, esto funciona. Pero se puede igual. Sí, sí. Porque hay países que, por ejemplo, algunos países no tienen lo de la idea. Bueno, el nuestro no tiene esa opción de presentar solo los exámenes, sino que tienen que ir formalmente. Claro, no. Acá se puede. Y ahora, claro, en Argentina después nos enteramos de que, por ejemplo, se tienen incluso online. Sí. Pero en Argentina es mucho más viajero al menos que en Chile, entonces se entiende. ¿Acaso tienen que ir hasta Chile a presentar? No, no, no. Se puede hacer en los consulados hasta lo que tenemos averiguado, entonces... Ah, qué bonito. La diferencia es que no te dan el material, como a ellos, ¿no? Claro. Claro, te entregan todo el dinero. Eso es muy bueno. Claro. ¿Qué pasó? Igual es otro mundo de conocimientos que están ellos de otra forma también aprendiendo. Me imagino que están de acuerdo, que aprenden de una manera otras cosas que normalmente uno tradicionalmente no aprende. Es increíble, sí. De repente igual, el tipo igual, cosas que ordenan un librito en algo, y uno ya sabe, por ejemplo, no sé, el volcán, dormimos en los pies del volcán. No sé, en un sendero X, todos estuvimos, no sé, en la caldera del volcán Chaitén. Recogió piedra obsidiana, conoce piedras, conoce de todo un poco. Pájaro, ha visto de todo, animales, ni hablar. Entonces, esas cosas las va viviendo. Entonces, mucho de lo que aparece en los libros, él lo ha visto en el lugar. Es experiencial, en lo que sea más allá del... Claro. Ni hablar de la geografía, o sea, él ya entiende todo eso. Y aunque uno crea que no, ellos son como una esponja, entonces van entendiendo todo lo que... Claro. Lo que dan bien. Sí, no es lo mismo que eso. Vieron el volcán en el libro, que decir, yo estuve en el volcán. O sea, es muy probable que el resto de los niños jamás han visto un volcán. Así es. O sea, yo vine a ver un volcán después de cuando tenía como ya treinta y tantos años. Y la semana pasada. Ajá. Y eso no pasa tanto. No, y la semana pasada vi uno. Pero, o sea, digamos, mi primer volcán fue como a los treinta y tantos, no sé. Y fíjate, ellos tienen la oportunidad de ver muchas cosas que uno está viendo normalmente en el libro. Claro. Solo las ves en un libro. O en un video. Lo rescatamos mucho de la gente que se anima. Yo no sé si yo me animaría en un futuro a dejar con niños. Probablemente sí. Pero eso es una de las cosas que a mí más me parecen como más increíbles. Sí. El niño está experimentando tantas cosas que uno no experimentó. Y uno lo veía en un libro y te decían la vaca hace mu y ya está. La verdad, tú ves una vaca y uno hace mu. Mu es como. Sí. Bueno, a veces. Si tú lo haces mucho rato, te responden. Depende, depende. Chicos, ¿cómo fue el proceso de adaptación de cambiar de una vida de casa a meter todas sus cosas en una conga y decir, no, esta es nuestra vida? Acá le dejo la palabra porque para mí yo siempre fui de muy reducidas cositas. Así que, por ejemplo, ese de arriba en mi cajón y ahí tengo mi ropa insería todo lo que tengo. Entonces, muy pocas cosas y me doy vuelta con eso y no tengo problema. Es que él siempre ha sido súper desapegado a todo. En cambio, yo no. Como que me encariñaba como con esta cosita. Hasta de los niños, los juguetes de los niños. Estos son de los niños. Le gusta tanto. Tengo que traerlo. Hoy está. ¿Te gustábamos a ti? Claro. Y teníamos una lucha con eso porque obviamente el espacio que tenía en una casa no te cabe acá. En esta casa. Entonces tenía el que sí o sí físicamente era imposible. ¿Qué hicieron? ¿Cómo fue? La primera salida seguro buscó muchísimas cosas. ¿O no? Hicimos una prueba de como tres, cuatro días que nos quedamos en la playa. Y ahí nos llevábamos muchas cosas. Pero era como un poco para medir cuánto nos duraba el agua, cuánto nos duraba la carga de la batería, ese tipo de cosas. Y sirvió mucho. Al menos como para probar esto anduvo bien. Ahora, ahí no salimos con todas las cosas. No. Pero sí fue un buen test. Sí. Pero siempre uno igual sale con cosas demás que con el tiempo. Sí, sí. Va pasando un par de meses y vaya, haga una limpieza en la caja arriba. Esto no lo hemos dado jamás. Saca y saca y se dice, en realidad lo traje que no quería dejarlo pero no lo ocupo. Y ahí o nos regala o no te vas deshaciendo. Pero cada cierto tiempo ahí quiere hacerlo. Yo creo que nos queda como una última purga y ya estamos. Ya no nos quedan tantas cosas que... ¿Cuánto tiempo tienen dejando? No se lo preguntamos a alguien. Sí. Llevamos casi ocho meses. Si es que no ocho meses. No estoy ni en claro de eso. Partimos a principio de junio. Claro. Sí, como ocho meses ya llevamos. Casi, justito. ¿Tienen un itinerario planeado o van viendo cómo es? Bueno, primero partimos con casi una ruta marcada, que teníamos toda una idea. Y cuando nos pasó ahí una desgracia en el camino, saliendo de Ushuaia de vuelta, se nos rompió el cigüeñán. Y ahí un poco aprendimos que los planes en este tipo de vida no existen. Que hay que un poco dejarse llevar y entregarse a lo que pagan de vida. Después de eso ya como que cambiamos un poco, dimos vuelta la página y dijimos, no, hay que, ahora igual vamos viendo una ruta posible. Ahora sabemos que queremos llegar a Alaska, por ejemplo. Y que tampoco es el final del viaje, pero es como una meta, por ponerse una meta. Y la idea sería, ojalá, recorrer el Moon si no se nos da la posibilidad de poder cruzar y todo. Ahora, no tenemos la plata para cruzar ni nada, ahí veremos. Eso se verá. Y eso todo funciona. Pero todo en esto es así. Ahí se verá. Y es parte de, o sea, si fuéramos tan planificados serían unas vacaciones. Y no son vacaciones. Es una vida misma. Muy intensa. Eso es importante, bueno, sea un estilo de vida. Porque si tú vas planeando, planeando, a lo mejor se te ofrece una oportunidad de, no sé, de viarte al pueblo de allá. Y la dejas. O el país de allá. Y hay algo bonito que vas a aprender. Pero no, porque voy por acá. Entonces es como un estilo de vida que no sería compatible. Íbamos a tomar una ruta hacia Buenos Aires, por ejemplo, que nos íbamos un poco más directo. Y alguien local nos dijo, no, chicos, váyanse por la cruz, está mucho más lindo. Hay una vuelta, van a llegar costeando y todo, y un poco más largo. Y bueno, ahora ya aprendimos a escuchar mucho a la gente local. Porque obviamente ellos conocen las bondades de su país. Entonces, ahora hicimos caso, por ejemplo, ya vamos a tomar esa ruta. Y por ahí otro nos dice, oye, no, mira, dobla por acá, que acá está más lindo y vamos. Y va. Sí, sí. Es parte de. ¿Cómo hacen? O sea, ¿cómo hacen para mantener su vida? Bueno, somos en realidad unos millonarios excéntricos en forma ilimitados. No, no. Sería muy lindo eso. En realidad nos vamos financiando. Bueno, traíamos unos poquitos ahorros que, como bien dijeron otros viajeros mucho más antiguos, cuando se acaban los ahorros comienza el verdadero viaje y se nos acabaron muy rápido. Después de eso ya tuvimos que vernos un poco obligados a ingeniarnos las cosas. Pero habíamos algunos planes que fracasaron rotundamente, porque eran muy, muy, muy tontos lo que pensábamos. Pero uno lo veía... Compártelo, 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 compártelo. Por ejemplo, compramos una maquinita que era para limpiar tapices, las colmas, vehículos y todo, que en teoría sonaba muy lindo, porque en todos los lugares vas a encontrar vehículos y al fondo se usan. Entonces yo dije, está bueno, una máquina que mojaba y aspiraba y todo al mismo tiempo. ¡Perfecto! Pero resulta que nosotros estábamos tres, cuatro días en una ciudad. ¿Cómo lo publicita? Nadie sabe qué cosa es eso. No te da el tiempo, tendrías que quedarte un mes, tal vez. Bueno, viste, la gente te dice, ah, no he necesitado para la próxima semana para estar con su comando. Y ya no puedes. Y si vas casa por casa, la gente, no sé, va a pensar que me vayas a robar, no sé. No se pasa cualquier película. No sé, no va, no funcionó en lo absoluto. Y tuvimos que deshacernos de la máquina y todo, porque era algo aparatoso encima. Queríamos ir al baño, teníamos que sacar la máquina, teníamos que entrar a la máquina. No, no, fue un fracaso rotundo, pero es porque uno lo ve desde un punto de vista citadino. Claro. Y después cambia uno el enfoque y dice, no, no, esto no, no sirve. Y ahora hacemos más que nada artesanía, tratamos de ir aprendiendo lo que más podemos para ir haciendo cosas en la ruta. Y de repente comprábamos algunas cosas en algún lugar y íbamos revendiendo en otro. Hemos hecho mates, los pintamos los mates, los coleras pintadas a mano, llaveros, igual de maderita pintado. Hace poco empezamos a hacer macramé, hacemos también viajes engarzados, viajes con piel. Bueno, él también tiene algo que decir. Él quiere decir todo lo que hacen. Y con eso más que nada nos vamos dando, porque igual vendemos postales, por ejemplo, imanes del viaje que vamos haciendo. Nos vamos a tomar una linda fotografía que es específica para él. Y la vamos vendiendo para la gente que más que nada te quiere cooperar con algo. La gente entiende la que tú andas mucha gente en la dinámica y dice, bueno, no sé, no te quiere decir ya toma 100 pesos, sino que te dice, ok, ya, vamos a un intercambio. Le dejáis un imán, le dejáis un recuerdo. Y ellos felices van a ayudarte a veces para que hagan 100 kilómetros. Y a veces de frente a usted, toma 100 pesos. Pero no tienes ni orgullo ni nada. Venga, los 100 pesos, no sirve. El futuro de tapar es por los ciclos, ¿no? Tengo 100 pesos. Sí, sí. Manden esos 100 pesos. Todo sirve, todo suma. Y bueno, yo te lo comentabas un poquito antes, pero sí creyeron esto como estilo de vida. O sea, ¿ustedes ya no piensan volver a lo otro? No, no, no. ¿Cómo se manejan con eso? Porque hay gente que nos dice, sí, esto es algo temporal, son unas ocasiones, lo que sea, estamos viendo viajando, pero por un intermismo tiempo y luego volvemos a lo nuestro. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, yo creo que tenemos punto de vista entre compartido y separado. Porque Gino siempre es el forever viajar. Yo le digo, ay, así como de viejita, no sé si me veo viajando. Tal vez de viejita, no, no sé. O sea, yo tengo la esperanza que con el tiempo cada vez va más. Porque, por ejemplo, cuando nos pasó con una suavida, la Tefi estaba ya muy desanimada porque el tema fue duro. Fue casi tres meses ignorado. Sí, yo como quien dice... Un clima que no es muy amistoso. No era muy fácil. Correcto. Fue muy aislado. Estábamos a un taller mecánico. Le dije, después va a venir lo bueno y ya se va a acabar como este sufrimiento. Y claro, y ahora, no sé, estamos con 40 grados, metido en el río, está bueno. Sí, yo creo que el punto de quiebre que además siempre suele ser al principio del viaje es como la prueba es cuando se te dañan. Creo que casi todas las personas que salen a viajar en combi, los primeros tres meses le pasan... Sí, es como una prueba del viajero. Y tú dices como que, bueno, vamos o no vamos. No sé, yo también tuvimos nuestra oportunidad de problemas y también estamos como que ya, hasta aquí, lo dejamos. Sí, es algo que te hace pensar y como dices que, bueno, por ahí, por ahí, por ahí... ¿Qué necesidad sería? Y eso, es tal cual. Fue un caso igual a como en el que volvimos muchas veces al mismo mecánico y no se usara y no se usara. Y yo decía, bueno, ¿pero esto es que es una señal o qué? Si lo hubiésemos tomado, si lo hubiésemos tomado como una señal, no estuviésemos aquí. Ni hubiésemos llegado... La combi son así, así ha impresionado una cosa... Yo creo que todos. Hemos hablado con viajeros que van de repente en van nuevas casi. Y bueno, uno nos dijo que estuvo parado dos meses porque se le echó a perder no sé qué pieza y tuvo que mandarla a pedir a Europa. Exacto. Y estuvo casi lo mismo que nosotros, por algo más simple, pero al final demoró lo mismo. O sea, te puede pasar en cualquier vehículo. Yo creo que es como dicen ustedes, una prueba de si estás preparado realmente para esto o no. Y es bueno contarlo porque de repente la gente idealiza también los viajes. Y este tipo de... Uy, ustedes como que están siempre de vacaciones y todo y no están así tampoco. No, no, no. ¿Dónde están esas cosas, aparte de bueno, de la situación mecánica del motor que es la mas difícil que ha pasado en este? ¿Cuál es la sensación más quizás de miedo o de dudas que antes, lo que nos pasó en el show? Sí, yo creo que eso es lo más, por lejos, lo más complejo. Todo lo otro ha sido temas mecánicos de periféricos y cosas así que lo hemos ido solucionando en la puta. Estaba ahí con un poco de hambre, con algo, soluciona todo. Pero lo otro, claro, era ya algo medio complejo porque no había entrepuesto, estabas en una incertidumbre de cosas que no dependen de ti. Pero emocionalmente digamos, o sea, estando de lo mecánico es lo único. No, no, es que lo que pasa es que de lo mecánico llegamos a un tema social, porque estuvimos casi tres meses parados ahí, viviendo afuera en un taller o nevando, no sé, estaba duro. Te agarró el invierno. Claro, nos trae problemas como matrimonio, como familia, hay un desgaste porque no avanzáis, estáis parado en un momento que no depende de ti decir hoy voy a comprar esto, esto, lo voy a traer y lo voy a arreglar. No, pero es que es un poco complejo en todo sentido porque nosotros llevábamos como dos meses y algo recién viajando. Y antes de partir el viaje, nosotros, las cosas que vendimos y todos, invertimos en el motor, de cambiar casi todo para que no pases esto. Entonces llevas dos meses y medio viajando y te pasas eso. Es como catastrófico. Y llevas tres meses de tu viaje viviendo ahí. Entonces ahí es donde uno empieza a pensar. Chuta. Será una señal. Chuta, ¿qué me espera? Si el motor estaba nuevo y pasó esto. O sea, ahora decimos, podemos quedar al medio de la nada, no sé. Ahí por lo menos quedamos los chicos, eran buenos, no aguantaron harto rato, todo. Y bueno, uno cuando se va, igual después piensa, oye, igual estuvimos bien, porque uno en el momento es como las emociones, porque de desespera. Claro, como él dice, los repuestos, había dos fronteras que pasar, la chilena, la argentina. Más encima, en Argentina tampoco hay tantos repuestos de la marca. Entonces, no podíamos traer de Chile. Era súper complejo. Entonces, con ese tema, emocionalmente uno se empieza a preocupar. Después, cuando nos fuimos, ya lo vimos, ya. De ahí lo vimos más tranquilo, porque dijimos, oye, en realidad estuvimos bien. Con los chicos, todo funcionó bien, siempre nos dieron agua, ¿dónde está? Los vecinos iban, nos llevaron, nos compraron como cosas hartas, víveres. Y nos fueron a llevar más de una persona. O siempre, ya en el sector nos conocían a los niños, Pipo, le daban una cosita. O la panadería que hay allá, súper popular, en Tolwin, que el pueblito es pequeño, pero tiene una panadería que la peba. Ah, se quedaron en Tolwin. Sí, sí, quedamos en Tolwin. Entonces, la gente de la panadería, los que trabajaban ahí, nos llevaban facturitas. Entonces, cuando ya nos fuimos, decíamos, oye, nunca en todo ese tiempo nos faltó nada. ¿Qué piensas que es lo más difícil de viajar con los niños? Pienso que, o sea, a mi parecer, yo creo que es eso, un poco, bueno, un poco de presión en el término de generar. Porque, obviamente, uno dice, si fuéramos nosotros solos, tú decís, bueno, si nos va mal hoy día y nos vendemos bien, no, no sé, no comemos, comemos menos. Pero el caso de él, no sé, el taxi viendo su leche y esas cosas, es lo que tenís que temerlo. Entonces, te, 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 pero es como doble, es como una doble pila. Es además una motivación también. Te, te motiva, obviamente. Porque tampoco te han dejado así, tan a la lidería. Claro, claro. Entonces, si vais pensando cosas, nos vamos, uy, ¿qué podemos vender ahora? ¿qué podemos hacer ahora? Para ir generando un poquito más. Ahora, tampoco es que nos volvemos locos y al final lo que queremos con esto es tener, para echar gasolina, para poder comprar cosas para comer y tener un pasar tranquilo. Esta vida no es una vida de comprar cosas. Pero los primeros meses fueron más intensos porque al acostumbrarnos al espacio, además que salimos como en invierno. Entonces, la que hicimos la carretera australia en invierno. Pero 20 días de lluvia en interrumpir. No, claro. Entonces, eso fue como adaptarnos todos los espacios, la dinámica. Pero ya ahora están súper adaptados ellos ya. Cuando juegan, se sienten ahí, ahí, y mueven las cosas, y ya saben, todo, todo, todo. Y se sienten muy cómodos. Claro, en su casa. Ya, claro. Pero de repente es complicado. Yo siento cuando hay, no sé, un problema mecánico. Justo íbamos andando y a lo mejor una tontera. Pero hay que venir acá, arreglar, y los niños ahí encima, en pestante. ¿Qué pasa? Tampoco. Estamos, no sé, en la carretera, no puedo bajarlos. Como que... Nos están ahí, y nos están tratando de arreglar, y nosotros así como estresados. Porque, ay, ¿qué pasa? Se torna un momento, más o menos, tenso cuando pasan los espacios. Y ellos ahí encima, mami, mami, papi. Y es como, uuuh. Y el espacio no es mucho. Entonces, porque se tienen que quedar ellos casi confinados ahí, mientras yo estoy aquí tratando de solucionarlos lo más rápido posible. Pero después viene un momento rico cuando prende, y prende, y todo. Y ojalá se acerque un río, y todo, para pegarse un chapuzón, y ya como que ya pasó. Sí. Sí, generalmente pasa. Es cuando de buscar lugares igual más bonitos, con un parque, o con un lago, río, con donde ellos puedan jugar. Tienen un itinerario, además que ya hablamos más o menos de eso, pero tienen un límite que le pones de kilómetros más o menos que ruedas al día, o...? Bueno, más que nada por el tema de los niños, justamente. A ver, nosotros recorremos lo normal, normal, entre 200, 220 kilómetros por día. No es que andemos todos los días. Por lo cual quedamos en una ciudad, paramos en otra, quedamos unos días ahí, después avanzamos de nuevo, a medida que vamos generando también para echar más gasolina. ¿Quieres un poco? Ahora, esos 220 tienen una razón, porque cuando nosotros que vamos a 60, 70 por hora, esos son 3 horas, 3 horas y media de viaje. Entonces los niños igual se intranquilizan después ya de ese tiempo, y ahí se pone mucho más complicado. Viajar así ya es duro. No importa, yo no voy a calor. Entonces, encima con calor y todo. Entonces, es un tiempo razonable, 3 horas y media, nadie se estresa mucho, no pasa nada. Más que por el mito de hacer descansar la combi. Porque, en realidad, el motor de la combi, técnicamente, si está funcionando bien, podría andar 1000 kilómetros de corrido, no pasa nada. Ahora es más que nada por eso. Y ahí andamos bien. Y a veces nos ha tocado hacer, por ejemplo, en la parte ya más patagonia, más austral, que nos tocó hacer, no sé, 400 o 500 de un viaje, porque obviamente la distancia entre pueblo y pueblo era más grande. Y ahí lo hacíamos en dos partes. Por ejemplo, avanzábamos en la mañana, parábamos, almorzábamos con toda calma, los niños ahí jugaban un rato y después retomábamos. Y hacíamos las otras 3 horas. Como dos tandas. Pero es un día, así que decimos ya, nos sacrificamos, claro. Pero fue como un día puntual, que fue lo más extremo, pero habitualmente no. Para finalizar la entrevista, ¿tienen como algún mensaje que le quisieran dar? Así como te dijo a ti, el chico de la bici. Quizás a las personas que vean este video y estén queriendo viajar y no se terminen de animar por alguna razón. A las personas que piensan que es imposible viajar con niños. Mira, yo, o sea, cada cual tiene su mensaje, claro. Bueno, en base a lo que más o menos hemos ido viendo, las consultas que nos hace la gente, lo que nos pregunta, que en general lo que te preguntan son los miedos que ellos tienen. Y dicen, oye, ¿cómo lo hacen con esto? Y es el miedo que él tiene, que lo refleja, que quiere saber cómo. Entonces, en base a eso, yo pienso que finalmente es como... Hay que lanzarse. El miedo es como el enemigo de la felicidad. Y cuando uno cree que no se puede, siempre se puede de alguna manera. Con los chicos es duro, sí. Uno no puede mentir. Es mucho más difícil que ir solo. Pero es enriquecedor. O sea, yo creo que es una linda herencia que uno les puede dejar a ellos. Va un poco por ahí. Más que dejarles cosas, dejarles una evidencia a este tipo. O sea, que ellos puedan aprender, van a aprender mecánica, van a aprender a hacer de carpintero, a armar. Porque acá uno tiene que... Es como una casa. O sea, se echa a perder algo y tienes que arreglarlo. Y ellos van viendo que uno hace eso. Y van aprendiendo eso. Entonces, eso yo creo que es una linda enseñanza que uno les puede dejar a ellos. Y además te ven, de alguna manera también, te ven en los problemas y cómo resuelves los problemas. Exacto. Porque eso normalmente en, digamos, en la ciudad o en eso, tú estás separado, tú estás en tu trabajo. El niño no está ahí. Es una burbuja la casa. Sí, sí. En cambio acá es el mundo real. Real. Y muy intenso. Y bueno, ahí después el mensaje te pide. Sí, yo pienso que uno tiene que, las personas, vencer su miedo. Porque eso es como lo mismo que decía Ale, el mayor enemigo de todos. Porque a veces todos tenemos ansias de libertad, de poder hacernos una vida libre. Pero los miedos son como los que te detienen. Y al final son, como decía, los más grandes enemigos. Porque si uno se queda escuchando eso, se priva de hacer cuantas cosas. Entonces los que ya tienen esa inquietud o esa gana de hacerlo, tienen que hacerlo. No van a vencerlo. Sí, más que nada es el miedo. Hay que tirarlo al lado y decir, ya. Hay que lanzarse. Porque el que no se tira al río, no llega al otro lado. Es tan simple como eso. Y hay que nadar mirándose adelante, no guardando energía para volver. Porque si no, no vaya a llegar nunca al otro lado. Siempre va adelante. Y eso lo digo igual porque hay personas que a veces nos cuentan. Oh, yo estoy aquí, estoy acá. Tienen todas las condiciones para viajar, pero regalado. Hasta alguno está, no, jubilado y joven. No, que yo estoy viejo. Y claro, pero tienen hasta suspensión. Tienen todo, podrían ir, pero relajadísimos viajando. Pero ¿a qué los detienen? Sus miedos. Solo eso. Entonces, si ellos se regalaban, podrían hacer eso que tanto añoran, pero temen. Así es. Y lo otro también, que la gente también tiene mucho miedo de la gente en la ruta. Que dice, no, que pasan tantas cosas malas en el mundo. Pero nosotros, no sé, el noticiero te muestra que está haciendo una cosa mala en cien mil personas. Y en las ciudades pasan cosas malas también. Sí, pero nosotros, por ejemplo, nos hemos topado, no sé, con no sé cuánta gente y ni una persona mala. O sea, no podemos decir. Entonces, en realidad, todo es malo, todo es bueno. La gran mayoría es bueno. Hay gente mala con todos lados, pero es una minoría. Entonces, también ese es un temor que mucha gente tiene y no pasa nada. O sea, tranquilo. Obviamente, tomando los resguardos, lógico. Uno no se va a ir a, no sé, a cualquier lado. Es como un poco eso. Bueno, chicos, muchas gracias. De verdad. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Por concedernos. Sí, por concedernos a la entrevista. Por compartir, además, cosas que muchas veces a otros, o sea, a no todo el mundo le gusta compartir, digamos, esto. Y está bueno porque, de alguna forma, siempre hay alguien que se refleja cada, cada. Nosotros pensamos siempre que cada historia, aunque muchas se parezcan y aunque muchas digan, no todo el mundo se refleja en todo el mundo. Y siempre va a haber personas que se van a reflejar justo en las condiciones de ustedes y van a decir, mira, yo también quiero hacerlo, o yo también no lo quiero hacerlo, o definitivamente no lo voy a hacer. Claro, claro. Pero en algo se está contribuyendo. Sí, totalmente. Esa es la idea. Ojalá que podamos contribuir a que más de alguno se anime y diga, no, sabes que se puede y vamos. Y ojalá nos topemos después la ruta. Eso sería mejor aún. Acompáñanos en esta aventura. Si quieres ver nuestra historia, te la dejamos por aquí. Sigue nuestros Vlogs todos los martes, jueves y sábados. Programas especiales el resto de los días.